José Alfredo Hurtado, alias El Fresa, líder de la familia michoacana, habría asesinado a su pareja sentimental, Monserrat Abarca, por una supuesta infidelidad. De acuerdo con la cuenta de ex Libro Negro, el pasado 31 de mayo, El Fresa asesinó a su pareja, identificada como Monserrat Abarca, con quien tenía una hija. Al respecto, existen dos versiones que pudieron haber motivado el asesinato de Monserrat Abarca. La primera señala que El Fresa descubrió una infidelidad de su pareja, por lo que decidió asesinarla, y abandonó su cuerpo afuera de la casa de sus padres. La segunda versión, señala que Monserrat, tuvo una discusión muy fuerte con Johnny Hurtado, alias El Pez, y le habría dicho, no te atreves a matarme, lo cual motivó a que fuera levantada, y quemada viva, afuera de la casa de sus padres. Finalmente, el informe señala que la madre de la víctima, Karina Hernández, decidió quedarse callada ante el asesinato de su hija, y se quedó con la custodia de su nieta, y es socia de una empresa de construcción que lava dinero para la familia michoacana. Cabe destacar que usuarios de redes sociales, difundieron memes burlándose del Fresa, por la supuesta infidelidad.